Hola, seguimos estudiando las células NK en esta inmunopíldora y vamos a pasar al conocimiento y estudio de sus receptores, tanto los receptores de citotoxicidad natural o mediados por anticuerpos como los de la familia de las lectinas. Un investigador muy activo en el tema NK dijo hace muy poco que hemos pasado muy pocos años de no saber nada de los receptores NK a quizás saber demasiado. Yo creo que en esta píldora y la siguiente vamos a ir descubriendo por qué decían esto. Os recuerdo que los receptores de las células innata hemos visto hasta el momento los que reconocen patrones repetidos de los patógenos como son el hipopolisacárido, la manosa o unas familias de receptores más recientes como son los receptores tipo TOL o los receptores intracelulares como los NOD. Un segundo nivel de receptores innatos ha sido el de los de moléculas adaptadoras o opsoninas como son las inmunoglobulinas y algunas proteínas del complemento y que permiten a los macrófagos reconocer un gran número de patógenos con muy pocas moléculas. Y entramos hoy en el tercer grupo de receptores innatos que son los receptores de linfocitos NK de los cuales ya os adelanto que podemos hablar de receptores de citotoxicidad natural que se llaman de modo general NCRs, receptores para inmunoglobulinas como este de 16 y por lo tanto en el fondo sería un receptor de tipo 2 porque reconoce inmunoglobulinas y luego veremos todos los receptores que participan en la doble señal, señales activadoras e inhibidoras que marcan el que las células NK finalmente lisen o no a una determinada célula infectada o célula tumoral. Empezamos por los receptores de citotoxicidad. Tenemos receptores citotóxicos naturales o NCR como os he comentado y receptores para inmunoglobulinas. Todos ellos son receptores activadores y en principio ninguno de estos receptores de este primer grupo o clasificación reconocerían moléculas HLA. Entonces, ¿qué reconocen estos receptores que ya estoy representando aquí a la izquierda? Pues estos receptores van a reconocer algunos carbohidratos o proteoglicanos, algunos se han involucrado en el reconocimiento de paransulfato y como veis en la imagen hay algunos que reconocen hemaglutininas virales, pero quizá más relevancia tiene si cabe este central, esta sustancia reconocida que es una variante de una proteína humana, el B7 o CD80. Su variante H6 es también el ligando de uno de los receptores de citotoxicidad natural, lo cual nos invita a pensar que estas células NK, como ya sabíamos, tienen actividad antitumoral. Los receptores de actividad citotóxica natural son tres, aunque hay más, pero los tres más conocidos son el que tiene peso molecular 30, el de peso 44 y el de peso molecular 46 kilo de alto. Todos estos receptores, tanto los que tienen citotoxicidad natural como el que reconoce anticuerpos, son desde el punto de vista estructural de la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque como veis tienen en su estructura uno o más dominios básicos tipo inmunoglobulina. Y si vamos a su manera de señalizar, como veis ninguno tiene grandes porciones de aminoácidos en la parte citoplasmática, casi todos acaban en la membrana, son receptores de transmembrana, pero tienen poca capacidad de señalizar, lo que les obliga a acompañarse de alguna proteína que transmita señales, que transduzca la señal de activación. En este ejemplo en concreto aparece el homodímero DAP12 que se asocia con NKP44 y aparece un heterodímero que veréis algunos de sus componentes en píldoras posteriores, que es el compuesto por una parte del receptor de inmunoglobulina G y la cadena Z del CD3. Pues bien, este heterodímero como veis acompaña a muchos de los receptores tanto de citotoxicidad natural como al de inmunoglobulina G. Y son los que van a transducir la señal puesto que ya tienen dominios en los que hay cajas con inmunotirosinas de activación. Las cajas ITAM que se repiten en muchas proteínas señalizadoras activadoras de la respuesta inmune. Pasamos al siguiente grupo de receptores que son los receptores que sí reconocen moléculas HLA. Aunque vamos a ver que algunos pueden estar reconociendo otro tipo de moléculas pero inicialmente se pensó que todos estos receptores que señalizan, activan o inhiben, como veis hay activadores e inhibidores, reconocían HLA. Desde el punto de vista estructural hay dos tipos de proteínas. Hoy nos vamos a centrar en una, ya veremos en píldora siguiente, es la otra familia estructural. Vamos a centrarnos en los que son receptores de tipo lectina y que reciben el nombre de receptores NKG2 y veremos en píldoras posteriores los que son de tipo inmunoglobulina. Los receptores NKG2 tienen cinco variantes, como veis se llaman de la A a la E. Todos ellos se acoplan, forman un heterodímero con CD94 salvo la variante D que forma un homodímero. No se asocia con CD94, sino consigo misma forma un dímero. Veis que algunos son inhibidores y otros son activadores y vamos a ver en un momento cómo es su estructura. Os recuerdo que tanto los activadores como los inhibidores van a reconocer en principio proteínas de HLA de clase 1 o proteínas similares a HLA de clase 1, como son las proteínas MYC que se sintetizan en situaciones de estrés celular. Aquí tenemos a la izquierda de la flecha los activadores y a la derecha los inhibidores. Entre los activadores, como tenéis en la tabla, tenemos el homodímero de NKG2D y los heterodímeros que forman las proteínas C y E con CD94. Y entre los inhibidores tenemos los heterodímeros que forman las variantes A y B con CD94. Les pasa a estas proteínas activadoras lo mismo que pasaba a los receptores de la citotoxicidad. No tienen apenas porción citoplasmática señalizadora, por lo cual se tienen que asociar con proteínas señalizadoras. En este caso es el homodímero DAP10 para el NKG2D o el homodímero DAP12 para los otros activadores. En cambio, los receptores inhibidores, como veis, tienen una cola larga con porción intracidoplasmática y tienen los dominios de inhibición, los ITIM, las inmunotirosinas inhibitorias. Mientras que los activadores, insisto, necesitan estos homodímeros acompañantes que son los que aportan los señales o cajas ITAM, inmunotirosinas activadoras. De modo que hemos recordado cuáles son las familias de receptores innatos. Hemos visto los principales tipos de receptores de linfocitos NK y hemos hablado ya en particular de los citotóxicos naturales o NCRs y sus ligandos y hemos hablado de los que hacen citotoxicidad mediada por anticuerpos. Por último, hemos abordado los tipos de receptores de la familia NKG2, que son la familia tipo lectinas. Si todo esto ha quedado claro, puedes pensar si sabes lo siguiente. ¿Cuántos tipos de receptores tienen las células NK para realizar su función? ¿Tienen motivo SITAM los receptores NCR? ¿Cuáles son los ligandos de los receptores NCR, de citotoxicidad natural? ¿Qué inmunoglobulina se une a CD16, que es un receptor de citotoxicidad dependiente de anticuerpos? ¿Cuántas cadenas distintas forman la familia llamada NKG2? ¿Y cuál de estas proteínas forman heterodímeros con CD94? ¿Qué dímeros de NKG2 son activadores y qué dímeros son inhibidores? Y por último, ¿tienen cajas intracitoplasmáticas citan todos los receptores activadores del alisis? Si todo está claro, perfecto, sigue adelante y si alguna tienes dudas, vuelve atrás, repásala y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.